Hola Susi Hola Hola Ahora ves cap a la ombra Sigue, segues, segues Que es l'icaricia, Susi Pero guapa Susi, a ver quina careta tan guapa Susi No colabora gaire, eh, aquesta Susi No colabores tu, eh, no hi ha gens ni mica, eh Tan guapa aquests, quedes molt malament en aquest vídeo, tu